Mi nombre es Blanca, trabajo en el programa de mujer dentro del área de intervención social de Cruz Roja en una oficina comarcal, el corredor de Lenares. El objetivo de este programa es apoyar, ayudar a las mujeres y fomentar las capacidades que ellas tienen para que recuperen su autoestima y que tengan una vida normalizada. Después de haberse pasado en situaciones de dificultad social. Nosotras nos dirigimos a mujeres que tienen responsabilidades familiares no compartidas en la mayoría de las ocasiones tras haber sufrido violencia de género y en muchas ocasiones porque están solas y no tienen red de apoyo. En el día a día, englobándonos en el marco de atención a las personas, que es la línea que lleva Cruz Roja, la primera vez que la mujer viene a la oficina se hace una acogida en la que se crea un vínculo con ella de confianza a través de la escucha activa y otros métodos y después pasa a una valoración en la que se ven las necesidades que tiene la mujer. Con ella trabajamos de manera individual y de manera grupal y a su vez, si tienen hijos, también hay proyectos a los que se trabaja en familia para trabajar de manera biopsicosocial en todos los ámbitos de su vida. Talleres de autoestima, talleres de defensa personal, de mejora del empoderamiento, de motivación, pues enfocados depende de sus necesidades a la búsqueda de empleo, a la recuperación física o psíquica de la mujer. En el proyecto de Incorpora, una de las cosas fundamentales es motivarlas y fomentar las capacidades que ellas ya tienen para que finalmente consigan un empleo. En ocasiones ellas no consideran que pueden ser capaces de lograr ciertas cosas y mediante los talleres, sobre todo en intervención grupal, en la que ven que otras mujeres están en su situación, conseguimos que ellas aumenten su autoestima y yo que se me viene a la cabeza el caso de una de las que participaron en el proyecto, de las chicas, que en un principio en el grupo no hablaba, parecía que iba a desistir del proyecto y finalmente vio que podía, que fue una de las más participativas en las acciones grupales y de hecho actualmente está trabajando a través del proyecto Incorpora. Me siento orgullosa por lo que recibo de ellas, realmente por la sensación y por lo que ellas te expresan, que sienten al estar contigo en Cruz Roja, pues esa seguridad, apoyo que les brindamos nosotras desde nuestras oficinas, ellas lo expresan y es lo que a mí me hace sentirme orgullosa. Gracias por ver el video.